y así es gente al parecer vamos a tener a dos argentinos al mando de la selección peruana de fútbol uno como técnico principal como el dt de la selección y el otro como el asistente asistente técnico como quieran llamarlo y si estoy hablando de ricardo gareca que al parecer está ya a punto de renovar el contrato como medios medios digitales incluso lo confirmaron hace un momento y una noticia de último minuto que acaban de confirmar los medios argentinos que sebastián becachese habría recibido una llamada desde la federación peruana de fútbol para hablar sobre temas laborales que a continuación les voy a mostrar las publicaciones que ya hicieron medios deportivos de aquí del país y también de argentina cracks claro que llamaron a becachese no para ser el técnico principal sino como asistente ya que recordemos que él también anteriormente fue asistente de san paoli así que él ya tiene experiencia en este campo laboral ya que él ya sabe cómo es lo que se maneja y todo así que prácticamente vamos a tener es posible que esto ya sea confirmado en los próximos días incluso en las próximas horas y es que becachese confirma y llega aquí a perú al igual que gareca para firmar el contrato podríamos estar teniendo dos argentinos al mando de la selección peruana de fútbol no sé que les parezca muchos ya que muchos estaban a favor de que gareca continúe pero muchos incluso estaban en contra de que esto pase muchos querían a un nuevo técnico algunos decían a becachese algunos ponían a san paoli algunos ponían a reinoso algunos ponían a varias opciones sonaron varios nombres bueno algunos querían que gareca continúe y todo yo por el buen trabajo que hizo y todo ello pero cracks a continuación les muestro todo ya que si esto llega a confirmarse en las próximas horas yo creo que va a ser una noticia que a la mayoría le va a gustar ya que va a tener a dos argentinos que si bien es cierto gareca ya tiene experiencia y todo ello pero becachese también es un asistente que puede ayudar mucho en este aspecto cracks así que bueno a continuación les muestro todas las publicaciones y también lo que dijo gareca acerca de renovar y también las palabras de oblitas que también ya confirmó esto de la renovación de gareca bueno por el momento ya se sabe incluso que gareca ya está a punto de confirmar lo que sería la renovación con perú solamente haría falta el papel y la firma pero en el tema de becachese se sabe que recibió la llamada que posiblemente en las próximas horas podría estar confirmándose su llegada aquí al perú para si ya saben hacer la firma y tú ello cracks así que a continuación les muestro toda la publicación gente bueno gente para empezar con la noticia gareca el perú espera su respuesta final si renueva o no con la selección el estratega argentino se volverá a reunir en las próximas horas con el presidente de la federación peruana de fútbol eso ya sería para el tema de la confirmación que muchos estaban preguntando si es que ya llega o no llega y pues ya va a llegar la firma que aquí lo que importa es la firma si gareca ya acepta y todo ello pero aún no firma no tenemos nada seguro recordemos que para que ya renueve y todo el mundo estemos contentos algunos que van a estar a favor algunos en contra tiene que llegar la firma aquí dice la presente semana será crucial para acabar con el suspenso sobre si el técnico ricardo gareca continuará o no al mando de la selección peruana porque se vence la fecha que el mismo estratega dio para dar a conocer su respuesta final a la propuesta de la federación peruana de fútbol de mantenerlo para afrontar el proceso eliminatorio el mundial canadá eeuu y méxico 2026 y así es recordemos que gareca incluso el día de ayer ya dijo que él estaba de acuerdo que iba a renovar y todo ello solamente que ponía sus condiciones que yo ya subí el día de ayer un vídeo pueden ir a verlo donde bueno entre las condiciones principales estaba que gareca quiere hacerse cargo del tema de la formación de los menores también quería hacerse cargo de los clubes tener cierta importancia en ello ya que los clubes actualmente en torneos internacionales prácticamente no tienen un buen papel todos los clubes en la libertadores por ejemplo no ganaron creo que ni un partido el único que está haciendo todo bien ahora en la sudamericana es melgar que esperamos todos que gane el partido contra deportivo de cali ojalá ganaría y todo ello y bueno también quería tener eso y algo muy importante es que quería que oblitas también renueve ya que quería tener a su gente de confianza y todo ello además como dice aquí de ser positiva la respuesta que ya si bien es cierto gareca acaba de confirmarlo pero aún no firmó pero ya acaba de expresar que si quiere renovar de ser positiva la respuesta el entrenador entrará en acción con miras al partido amistoso pactado para septiembre frente a méxico y a falta de confirmación el inicio de la etapa de clasificación desde marzo próximo bueno recordemos que incluso ya las eliminatorias van a empezar ya muy pronto no van a ser tema de dos tres años y empiezan ya vamos a empezar para la clasificación al próximo mundial desde marzo así que las clasificatorias y todo ello están ya muy cerca muy cerca así que lo importante incluso ya que gareca confirme su renovación sobre el tema de becachese que a continuación les voy a mostrar la publicación que se hizo sobre la posible llegada de él también para ser técnico de gareca y sobre todo ello no ya que recordemos que ya van a venir las clasificatorias y ya debe estar todo en orden todo listo para empezar ya las eliminatorias ahora sí de buena manera sumando puntos para clasificar al próximo mundial cracks bueno cracks aquí está lo que muchos querían ver la publicación sobre el tema de becachese según fútbol como cancha oficial que es de rpp deportes kevin 23 pacheco que en este caso sería el reportero el reportero que está haciendo esta nota y todo ello sorprendentemente de último minuto sebastián becachese recibió una llamada de la federación peruana de fútbol fpf sobre temas laborales cracks y bueno esto confirma que ya habría recibido la llamada hasta argentina sobre temas laborales en este caso yo creo que como asistente ya que gareca y estaría confirmado como el director técnico de la selección peruana y también esta otra publicación que se hizo de proyecto a blanquirrojo luz verde ricardo gareca al parecer tendría sebastián becachese como asistente técnico ya que según medios argentinos informan habría recibido una llamada de la federación peruana de fútbol para trabajar junto a ricardo gareca y gente así es al parecer habría ya recibido la llamada es más y yo estoy seguro gente estoy seguro que ya si todo esto se confirma y todo ello becachese si acepta ya que becachese estaba incluso en la mira de muchas personas para ser el director técnico el director general y el bueno algunos decían que no que sí y yo creo que si esto se llegase a suceder además recordemos cracks recordemos que ya llegó a ser técnico no asistente técnico de san paoli ya tiene experiencia en esto y se le haría mucho más fácil trabajar de esta manera yo creo que si es que llega a aceptar lo podrían confirmar hacer el contrato y toda la firma incluso muy rápido ya que esto de caso se puede cerrar ya como pueden ver aquí también el director deportivo de la federación peruana de fútbol juan carlos oblitas en una conferencia de prensa dio conocer sobre las primeras conversaciones y aseveró queremos sí o sí que él continúe al frente de la selección nacional absoluta dijo y bueno esto es lo que dijo oblitas agregó creemos que es la persona indicada para continuar estos cuatro o cinco años que se vienen reiteró antes de indicar que salió con mucho optimismo de su encuentro con gareca y bueno como podemos ver incluso aquí dice que salió con mucho optimismo es más que seguro ya está incluso estoy 100% seguro que ya gareca tiene la decisión de renovar el contrato uno de los indicios que permiten avisar que gareca continuará al mando de la blanquirroja es que el mismo estratega rechazó una propuesta formal de la selección de egipto por permanecer en el perú y como pueden ver rechazó otras ofertas rechazó otras ofertas en este caso como la de egipto para quedarse en perú gente y así es cracks al parecer de caché se sería el asistente técnico y gareca sería el director técnico general déjenme los comentarios si ustedes estarían de acuerdo qué opinan si ustedes solamente quieren a gareca o quieren a becachese como el director general o alguna otra opción estaré leyendo todos y también respondiendo sus comentarios y ahora sí gente nos vemos en un próximo vídeo recuerden que me ayuden muchísimo dándole like y compartiendo este vídeo para que más personas lo puedan ver y también enterarse de esta noticia y suscribirnos al canal si aún están suscritos para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo cracks y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo con mucho y adiós gente chau chau gente